El Papa Francisco, en su carta apostólica, con el corazón de un padre, ha proclamado un año de San José. El pasaje evangélico de hoy destaca brevemente a José, diciendo que María fue desposada con un varón de la estirpe de David, llamado José. Según el Evangelio de Lucas, José y María eran pobres porque el día que presentaron a Jesús en el templo, ofrecieron dos pájaros. Ya que no podían, ofrecieron un codero. Aunque pobre, José era un heredero legítimo al trono de David porque José, como nos dice la lectura de hoy, era de la estirpe del rey David. Esto significa que José era de sangre real. José y toda la casa de David, toda la casa real del rey David, eran pobres desde poco de más quinientos años antes. El imperio babilónico había destruido la ciudad santa de Jerusalén, destruido el santo templo, deportado a su pueblo, incluido el rey, el rey Sedequías. Antes que Sedequías fuera llevado a Babilonia, sus hijos fueron cruelmente asesinados ante sus ojos, y luego los ojos de Sedequías fueron arrancándolos para que lo último que vio fue asesinado de sus hijos. El exilio en Babilonia duró unos cincuenta años hasta que los persas derrotaron a los babilonios. Bajo el rey Sedequías, los persas permitieron que los judíos regresaran a su casa, a su tierra, con el tiempo. Según algunos arqueólogos, algunos de los exiliados judíos que devolvieron el derecho a Israel, se establecieron en el norte. Una de las ciudades en las que asentaron fue Nazaret, que literalmente en hebreo significa rama. Un cumplimiento de la profecía de que, aunque la línea de vida real había sido cortada, y todo lo que quedaba era un muñón de Jesús, el padre de David, un día un rama brotará de este muñón aparentemente muerto. Otra ciudad era Kochaba, que significa en hebreo pequeña estrella, en cumplimiento de la profecía de Números de que saldrá estrella de Jacob. Durante más de medio siglo, el pueblo judío carecía de un rey davídico legítimo, a pesar de que Dios le había prometido a David en la primera lectura de hoy, que el reino de David permanecerán para siempre. Será un rey eterno. En la época de Jesús, el pueblo judío vivía con la esperanza de que algún día Dios demostrará su fidelidad a su santa palabra y les diera un nuevo rey para gobernarlos. Y Dios lo hace, pero de una manera inesperada al darnos, dándonos a Jesús para que sea nuestro rey, y el reino de Jesús es para siempre, ya que creemos que Jesús es amor eterno encarnado, que como Dios hizo carne, está con nosotros para siempre. Acompanyándonos como Immanuel, como Dios con nosotros, como Dios que sufre, ríe, llora y se roja con nosotros. El ángel Gabriel le revela a María que su hijo es el rey prometido a quien Dios dará el trono de David. Su padre y su reinado no tendrá fin. Su hijo debe ser nombrado Jesús, ya que este nombre significa Dios con nosotros. Hoy, mientras nos preparamos para el día de Navidad, pidamos a Dios una mayor fe en nuestro Señor Jesucristo como nuestro rey, que es un rey diferente a cualquier otro rey en la historia del mundo, porque nuestro rey nos amó tanto que bajó del cielo para nacer como un bebé y murió en la cruz como testigo del amor verdadero, el amor que es tan cierto que dura más allá de la muerte y vencer a la muerte. Que Dios la bendiga. Amén. 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 Amén.